Es la noticia en el mundo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó a favor del juicio político en contra de Donald Trump. Es el segundo. Esta vez lo están acusando de incitar el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Ana Rodríguez, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Pues seguramente hace ocho días no nos imaginábamos que esta situación se iba a presentar hoy en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que en tiempo récord aprobó este segundo impeachment contra Donald Trump. Recordemos que el primero que enfrentó durante su administración fue en el año 2019 por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Duró tres meses esta etapa solamente en la Cámara de Representantes antes de pasar al Senado y esto fue lo que hicieron hoy en solamente un día. Si a ellos no aspiran a la destitución del presidente, quien termina su mandato el próximo 20 de enero, pero sí que si esto llega a pasar en el Senado de Estados Unidos, pues que no pueda volver a aspirar a un cargo público. En esta votación, los sí son 232, los no son 197. La resolución es adoptada. Sin objeciones, la moción para reconsiderar es puesta sobre la mesa. Así, la Cámara Baja aprobó el impeachment a Donald Trump, pasando a la historia como el primer presidente en ir dos veces a juicio político durante su administración. De republicanos votaron a favor de acusar formalmente al mandatario, 197 se opusieron y cinco representantes no votaron con el único artículo de la acusación en su contra, incitación a la insurrección. Y sabemos que el presidente de los Estados Unidos incitó esta irresurrección, desató la rebelión armada contra nuestro país común. Debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos. Luego vino el día de fuego que vivimos todos. El presidente debe ser acusado y creo que el presidente debe ser acusado por el Senado. Un remedio constitucional que garantizará que la República esté a salvo de este hombre que estaba tan decidido a derribar las cosas que apreciamos y que nos mantienen unidos. Y que nos mantienen juntos. Después de lograr una mayoría simple en la Cámara, pasa ahora al Senado, que está en receso hasta el 19. de enero, es decir, un día antes de la posesión de Joe Biden cuando Trump termina su mandato. El impeachment es esa herramienta que otorga a la Cámara de Representantes el poder exclusivo de destituir a un funcionario y convierte al Senado en el único tribunal para estos juicios. Es ahí donde se llevará a cabo el juicio supervisado por el principal juez de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, y donde los representantes cumplen el rol de fiscales. El presidente llega con sus abogados y testigos mientras los senadores están como jurados. Es necesario que por lo menos dos tercios de los 100 senadores voten para que sea destituido. Este proceso, ya iniciado en la Cámara Baja, obliga al Senado a someter a Trump a juicio político que se llevará a cabo seguramente cuando Joe Biden ya se haya posesionado, por lo que el objetivo no será la destitución de Trump, sino la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos. Tras lo sucedido el 6 de enero y pese a las restricciones impuestas en Washington, fue desplegada la Guardia Nacional en el Capitolio, donde pasaron la noche antes de la votación. Washington permanecerá blindada hasta después de la posesión de Joe Biden.